La Fiscalía General señala que se ha hecho un trabajo importante en materia de desaparecidos al contar con un presupuesto inusitado y un personal que se ha ido contratando por más de 100 elementos. Al momento se han localizado a más de 1.300 personas que fueron reportadas como desaparecidas, según refiere la fiscal especializada en la materia, Blanca Trujillo Cuevas. Diversos cateos para procesar fincas y poder también avanzar en las investigaciones y precisamente en combatir este delito. De la misma manera la Fiscalía Especializada ha tenido como punto importante estar en contacto con las familias, con estas víctimas indirectas, así como con los colectivos que son muy representativos en el Estado, tomando en cuenta sus opiniones, efectuando reuniones de seguimiento donde se les explica a la familia el plan de investigación, es decir, qué vamos a hacer en esa carpeta para poder no solamente localizar con vida a su familiar. El presupuesto con el que cuenta la dependencia es superior al que cuenta cualquier entidad. Son 84.4 millones de pesos para esta labor. Para Noticias.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias.